Acepta usted, libre y voluntariamente con su legítima esposa, a Rosa del Mira Loja. Rosa del Mira Loja, acepta usted, libre y voluntariamente con su legítima esposa, a Manuel Mesías Chungata Chungata, si esas son sus voluntades, yo, abogado huir sobre la vida de la cruz, delegado provincial del Instituto Civil, identificación y sedulación, en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por la autoridad que me concede la Constitución y las leyes de la República, los declaro legalmente casados. Pregunté a los contrayentes si querían recibirse libre y voluntariamente el uno al otro como esposos, contestando, ambos que sí. De tal manera que sus señoras madres, hijos, familiares, intentivos, así lo llevo, ¿entendieron? Por tan motivo, en realidad, los delegados del Instituto Civil los he declarado legalmente casados. Ahora sí tomemos asiento, que vamos a preparar las ajas, y que vívanos novios. Gracias. 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 Gracias.